La denuncia, donde existan antecedentes. Bueno, preguntarle sobre este caso que se acaba de cometer, este triste caso donde un elemento policía fallece por un disparo de su compañero, también policía y pareja. ¿Qué acciones se deben de tomar? Usted ya había presentado una iniciativa en ese sentido. Fíjate que sí, el tema del análisis de las leyes y de las iniciativas que yo he presentado siempre van en el sentido de la prevención. En el sentido de estar hasta un pasito antes para evitar todos estos sucesos. Y analizando ahora sí que las estadísticas, que la violencia doméstica es el delito más fuerte aquí en San Luis Potosí, como Estado, de manera general, es que su servidora presentó esta iniciativa, compartirte que se votó, se llevó el análisis, se llevó la votación en el Pleno con la aprobación y el respaldo de todos los compañeros diputados y que esta iniciativa ahora es ley. Que es lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, como legisladora puedo decir que ya cumplí con ese tema, pero sí empecé ahora a acercar esta reforma a la ley, a acercar esta iniciativa que en verdad el objetivo que tiene es garantizar a quienes están en medio de una vida de violencia. Esta iniciativa habla de retirar el arma de fuego a los elementos que tengan antecedentes de violencia. Debemos de recordar que, bueno, también esto es un proceso, no podemos simplemente retirarle el arma de fuego a cualquier elemento, solamente con decirlo, pero que sí se convierta y que se retome esa gran responsabilidad que es cargar un arma de fuego, estar en el poder, que es una responsabilidad y es en defensa de la ciudadanía y en el cumplimiento de sus obligaciones. Jamás que sea un arma de fuego para poder violentar a una mujer, para violentarla emocionalmente, psicológicamente y en casos tan fuertes y tan lamentables como los que acaban de suceder. ¿Se pudo evitar este feminicidio? Yo de verdad me gustaría conocer más sobre el caso de quien hoy es resumptamente culpable, saber si él ya tenía antecedentes de violencia doméstica y si es así, bueno, estaremos muy cerca de quienes hoy también están al frente de estos mandos policiales para que sepan de esta reforma a la ley y para que esta ley se aplique. Es una iniciativa que considero que hoy los tiempos nos están diciendo que se tiene que aplicar. Gracias. Gracias. Gracias.